Unidas avanzamos. Unidas damos un nuevo paso en nuestra evolución. Un paso que nos acerca a más mujeres. Más allá de las fronteras. Más allá de los intereses. Más allá de la edad. Somos distintas, pero estamos juntas. Más que juntas, unidas. Nos unen la perseverancia y el espíritu de superación. Nos unen nuestras luchas. La manera de enfrentar nuestras derrotas y de celebrar nuestras victorias. Porque ya cambiamos, ya aprendimos. Y nunca más le tendremos miedo a reinventarnos. Somos distintas. Somos fuertes. Y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para estar al mando del futuro. Estamos unidas. Estamos avanzando. Hoy tenemos una marca que define su nombre en Colombia y Perú. Pero también en Ecuador, Bolivia y Guatemala. Un nombre para una marca que tiene contes. Que acerca. Que une haciendo que cada vez más mujeres apuesten por ellas mismas. Avanzamos unidas. Hoy todos somos Azorti. Hoy todos somos Azorti.